¡Ay Dios mío! La que se tiene que haber liado, señores Madre mía, he abierto los ojos, he cogido el móvil Después de ayer una noche, una cena larga, vamos a llamarle así, vamos a llamarle cena larga A reventar, ¿vale? A reventar, de que tenía que verme este Mavericks contra Hawks He ido volando a la oficina y aquí estoy para ver el partido Estreno a cambio de los Hawks Entiendo que en esta aliada hay algo de Luka, algo de Trey Young No sé si han ido a 5 prórrogas, no sé si ha metido Trey Young Digo, voy a darle una oportunidad a esta Kami a ver qué pasa Aparte, siempre me hace gracia este Trey contra Luka porque Entiendo que todos lo sabéis, pero fueron jugadores intercambiados O sea, los Hawks podían tener a Luka y los Mavs a Trey Y cambiaron esos picks Entonces Vamos allá, familia Mavs contra Hawks Let's go O sea, de verdad que Yo no sé qué ha pasado, pero Pero, pero, de los que más del año, eh O sea, al nivel de Al nivel de, no sé Te diría la vuelta de Klay O del año pasado Luquinha Andando Andando Dos Luka lleva 33,6 de media De puntos Qué locura Solo le supera a Embiid, ¿no? Embiid tiene más Que bien Grant Green de tres Green, green Jalen Johnson Este es el que, es que Es el que ahora Trey le tira a los aliups Que no es Collins Luka Este pack Buen pase Yo creo que le está jugando bien, eh No sé Lively Y a correr A correr Luka Luka Palomero Trey, dame algo Trey, dame algo Eso Eso Mira, no sé lo que es Pero espero que sea un duelo De 45 Luka 45 Trey 45 Trey Molaría Vokta 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 Me encanta este tío No sé por qué Tiene una clase jugando Me encanta Está guapa la Kami, eh Tío, está guapa, eh La Jordanista Está guapa, eh Luquinha Este pack Ah, pues no Para adentro Es que es muy fuerte Que va contra el Pibon rival Y Le gana por Fuerza Sea por Que es listo O porque usa muy bien su cuerpo Pero le gana por O sea, le mete el cuerpo, tío Muy heavy, tío Se llega a un punto que Luka de 3 Hostia, cómo está Hostia, cómo está Digo Hay gente que dice No, 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 está pasada Luka Al final Aprovecha también su cuerpo, tío ¿Sabes? Que Es que Está bien así Está bien Es así, ¿verdad? Es que Rinde tan bien Con ese cuerpo ¿Qué es lo que hay? Cómo salta este tipo Os lo digo Es el que ahora le tira Los loops, Trey Luka Luka Este Cómo gana espacio Con ese paso atrás Qué barbaridad Joder Pero más 3 Hawks, eh Trey Buen pase Para Bogdanovich Mira que Mira la mecánica Por favor Es delicatessen Es delicatessen Luka 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 Está metiendo Todo Luka No está Kyrie Pero es que está metiendo Todo Luka Más 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 de Luka A ver, también te digo La defensa de los Hawks Está deshaciendo 25 puntos lleva 25 puntos lleva, bro 11 de 14 En tiros de campo 3 de 4 en triples Está zumbado Y va andando, eh Va andando Boggy Oh Oh Más de Boggy Más de Boggy Easy No 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 Luka Luka Claro Dos contra uno O sea Súper arriba Al igual le dejan más espacio Tú Exum Jones Me he jugado Tío, Gorin está jugando bien, eh Está jugando bien Leí que había interés De los Spurs De recuperar a Murray Me encantaría Me encantaría Sabéis que me gusta mucho Este jugador Joder Bogdanovich Joder Luka jugando bien Pero más 6 Hawks Cómo salta este tipo Cómo salta este tipo Flipas Luka Fade away Madre mía Hostia, tío La de Dirk Ahora Madre mía Luka Lo que está haciendo ¿Cuánto? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Lleva 30 puntos Y quedan 5 minutos de segundo cuarto ¿Qué? Más 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 de Luka Hacen lo que quieren 34 puntos Bro Pero van a empatar Como pierdan, tío Por favor Que no hagan la de cambiarle La de Bueno, no Si el partido está empatado No la de cambiar, claro Hostia, puta Para, para, para Para, para Venga texto Venga texto Venga texto 37 puntos 15 de 20 Tendréos de campo 5 de 8 en triples Noche histórica de Luka Noche histórica de Luka Noche histórica de Luka Por eso me habéis descrito tanto Noche histórica Y se tira al suelo Este tío Este tío Este tío Este tío Este tío Está muy on fire Récord de franquicia En media parte de Luka 37 puntos Y aún queda un minuto Tira 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 Contra Trey Lleva 39 puntos Lleva 39 puntos Chicos Vale, un momento Voy a empezar a prepararme De que a lo mejor estoy viendo historia A lo mejor no estabais exagerando Perdonad Luka Este pack No, 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 no Vale, vale Un momento Ehhh Preparate Estamos viendo historia Estamos viendo historia 44 puntos Si sigue así Si sigue así Ojo 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 Grand Luka no la pases Me la pela el partido Me la pela Me la pela Trey No ridiculices a los Hawks Con el intercambio que hicieron Vale Madre mía Era un pase voluntario Eso Lo ha hecho queriendo Lo ha hecho queriendo Bueno, defensa de Lively Frena Hacia Luka Greening transiciones Mierda de puta madre Luka 46 puntos Luka 46 puntos Dale la bola Es que la hora de tirando Es contra uno Todo el rato Claro Hardaway Ya la tiene Ya la tiene Ya está Regalo Uy, que gorro Uy, que gorro No la pases Luka Loquiña Y voy a decir Ahora está metiendo menos Triple Y voy a decir Está metiendo Triple 53 puntos Ojo Tercer cuarto 3.30 Ojo Si el partido sigue empatado No lo van a cambiar Que es lo importante Que no le cambien No quiero Os mato Por favor Luka 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 ¿Qué estás haciendo hijo? ¿Qué estás haciendo hijo mío? ¿Qué estás haciendo hijo mío? 57.6 fallos lleva 20 de 26 En tiros de campo Dale la puta bola a Luka Por ¿Por qué no está jugando? Que no descanse Usted está a 5 O sea, no puede ser Con el partido que está haciendo Luka ¿Cómo puede estar empatado? Exum Mete a Luka ya Ahora que es el último El tercer cuarto Yo me digo que mete 60 65 65 65 Luka 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 ¡Déselo! ¿A qué digo 65? Si lleva 60 Si lleva 60 Si lleva 60 Que mete 70 Luka no la pa... No 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 Por favor Que me va a dar algo Que me va a dar algo Que me va a dar algo Tú no imagínate que eres el jefe de los Hawks No Luka 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 Hostia Me da igual Me da igual Bola Luka Si No la pases 3 contra 1 Es increíble No te jode Haraway Bro Chicos Todos los que tiréis Que no sea Luka Me voy a cabrear Vale Madre mía El gorro Del año 66 puntos 70 Tienes que hacer 70 Si o si Si o si 70 si o si Si o si Por favor Por favor Ponedme hasta los tiros libres Me da igual Que es histórico Joder Me gusta este tío No la pases Joder Es que le tiran el 2 contra 1 Pero como locos Pero como locos Pero como locos Lleva 67 Tío Vuela No la pases No 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 Todo tú Todo tú Todo tú Todo tú Todo tú Vete la 70 Me da capo 70 Eso que récord es Bueno En viticio 70 Mete una más Mete una más Mete una más Mete una más Una más Ya está Ya está Levanta Mirna Histórico No 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 Luca 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 Ya Lights Sácala Tira Si Metela No 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 No, 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 73 puntos, 73 puntos, bro, que puto enfermo, que maldito enfermo, que maldito enfermo Yo ni mirando el resultado del partido, MAPS, ¿no? MAPS, que triplazo de 3 Voy a leer las estadísticas de Luka Doncic en este partido porque acabamos de ver historia, ¿vale? 73 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, tan solo 4 pérdidas, 25 de 33 en tiros de campo Habría que ver los tiros que necesitaron la gente que ha llegado a los 60 y 70, ¿vale? En puntos, digo, 8 de 13 en triples, 15 de 16 en tiros libres Señores y señoras, estamos viviendo historia Luka Doncic es un jugador que vamos a tardar muchos años en volver a ver Así que solo digo una cosa, vamos a disfrutar Vamos a disfrutar de este tío, ¿vale? Es histórico, es histórico Y la sensación que habéis tenido, creo que como yo, es Que lo puedo repetir y que puedo hacer más, que puedo hacer incluso más No ha parecido que estaba haciendo 73 puntos, es que es muy locuro Aparte, no, es que están jugando contra el peor equipo de la Liga Y van ganando de 40 No, 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 han ganado de 5 148 a 143 Es que es muy heavy Es que es muy heavy Es muy loco Señoras y señores Señoras y señores Estoy encantado de seguir viviendo historia con vosotros Nada más El Pelotas está para días como hoy Así que, like Suscribiros Y nos vemos En la próxima Gracias a Dios Que alguien parió a loco a Don Chich, tío Me cago en ti Qué barbarito Gracias a Dios